y vamos inmediatamente a conversar con la abogada laboralista Sandra La Rosa. ¿Qué ha pasado? Eso tiene que ver con el Congreso de la República, donde se cocinan algunos proyectos de ley, unos terminan, digamos, como ley finalmente, pero esta es una iniciativa que tiene que ver, digamos, con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, porque se ha presentado una propuesta que establece licencia a trabajadoras por dolores menstruales. ¿Esto es posible? Digamos, ¿qué tan viable es esta iniciativa? Doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Efectivamente, como bien indicas, se ha presentado a inicios de este mes una propuesta legislativa por parte de la congresista Sigrid Bazán, que propone que se considere, que se otorgue una licencia por dolores menstruales. Estamos hablando de una licencia mensual, ¿sí? De un día al mes para todas las trabajadoras que presenten algún dolor menstrual, ya sea que tengan un diagnóstico subyacente, como puede ser una endometriosis, o incluso sin necesidad de presentar un diagnóstico particular ya identificado. Ahora, doctora, antes de entrar en detalles, sí me gustaría saber, en otros países de América Latina o en otro país del mundo, ¿hay una situación como esa? O sea, las trabajadoras, ojo, formales, digamos, tienen una licencia, digamos, por menstruación. De ser así, ¿en qué países ha ocurrido esto? A ver, sí son muy pocos países los que tienen este tipo de licencias. Me parece que estamos hablando de Japón, Corea, Taiwán, y cabe señalar que en estos países la licencia es no remunerada. Incluso me parece que en Indonesia es parte de las vacaciones. En España también se aprobó, me parece, en diciembre pasado un proyecto similar, pero en este caso la licencia es asumida por el Estado. En México también está esta propuesta en debate y ahí se requiere, a diferencia de lo que estaría proponiéndose en nuestro país, una certificación médica adicional. Son muy pocos países los que tienen este tipo de licencia en realidad. Ahora, la diferencia, digamos, con esta propuesta en nuestro país es que es un día de licencia que no va a ser descontado. O sea, si yo falto porque de repente tengo dolores menstruales, que nos suele pasar, es muy normal en las mujeres, el empleador, o sea, mi empresa no me va a decir, ok, Valeria, descansas hoy jueves, pero tienes que recompensarlo o compensarlo con otro día, digamos, un fin de semana, etc. ¿Eso no es así? No, la propuesta de la congresista Bazán es una licencia remunerada completamente. No compensable, no hay descuento tampoco. Entonces, es una licencia remunerada. ¿Cómo un día trabajado? Estamos hablando de un día trabajado al mes, o sea, 12 días al año. Ahora, hay otro punto interesante porque esto de un día de licencia se puede prorrogar hasta por dos días siguiendo ciertos requisitos. ¿Cuáles serían estos? Sí, lo único que se señala es que podría ampliarse hasta en dos días adicionales, o sea, estaríamos hablando de tres días de licencia, si es que se cuenta con una orden médica. O sea, valga decir un descanso médico ahí sí, ¿no? Ahora, doctora, la consulta es, porque claro, cualquier persona, cualquier mujer trabajadora diría, bueno, esto es una buena noticia, porque quienes no hemos ido, digamos, a trabajar con dolores tremendos que incluso tomando pastillas, pues no pasa, que incluso podría generar, no sé, cierta afectación en el trabajo, en el desempeño laboral de cualquier persona en una empresa. Pero más allá de esto, ¿es viable o no es viable? A ver, bueno, como bien dices, efectivamente la licencia puede sonar a primera vista como una licencia positiva, tiene un fin loable, ¿no? Buscar que las trabajadoras puedan tener buenas condiciones laborales, digamos. Pero si esto lo aterrizamos en nuestra realidad, estamos hablando de que este año nada más se han creado dos nuevos feriados. En total tenemos 16 feriados al año, tenemos 30 días de vacaciones, ¿no? Y tenemos una informalidad del 80%, entonces ahí es donde debemos poner el foco, ¿no? Que tenemos realmente una informalidad muy alta, lo que se traduce en que este tipo de beneficios solamente amparen a pocas personas, ¿no? Estamos hablando de dos de diez trabajadores. Y bueno, de eso sería el ámbito poblacional de mujeres. Y bueno, esto a la vez redunda en probablemente un desincentivo a la contratación de mujeres, que es lo que no queremos, ¿no? Justamente buscamos fomentar una mayor equidad en la industria, en el mercado laboral. Y pues este tipo de proyectos de ley muchas veces generan, en un lugar de beneficios para mujeres, terminan perjudicando su contratación. Ahora, eso es muy importante. ¿De qué manera, digamos, eso podría desincentivar a las empresas a qué? ¿A contratar mujeres, digamos, dentro de su planilla, doctora? Claro, lo que estamos hablando es de doce días de descanso adicionales al año. O sea, no solo los diez de vacaciones, no solo los dieciséis días feriados, sino además doce días al año de descanso. Simplemente por decir que tengo un dolor menstrual, lo cual no quiere decir que todas las trabajadoras vayan a utilizar esta licencia mal, pero sí se puede prestar para abusos, ¿no? Yo no necesito presentar ninguna certificación médica de acuerdo a cómo se ha presentado el proyecto para hacer uso de esta licencia. Con lo cual basta con que yo diga a mi empleador, hoy día tengo un dolor de un cólico menstrual y tengo un día libre. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, si, a ver, en un grupo muy reducido, digamos, de trabajadores, de tres personas, ¿no? Las dos trabajadoras, digamos, sienten estos síntomas, malestar y demás, y piden la licencia y, bueno, se quedan sin nada. O sea, ese equipo de trabajo se queda sin nadie, digamos, para poder continuar con las labores. Entonces, ¿el empleador, digamos, tiene ahí cierta potestad de decirle no te vas a tomar esta licencia? O sea, ¿qué tanto poder de negociación va a haber entre las dos partes? Correcto. El ejemplo que tú pones es completamente válido y probablemente muy realista, ¿no? Pero esto no se ha contemplado en el proyecto y probablemente en la medida que las dos trabajadoras estén con este dolor, si la ley se termina emitiendo tal y como se ha concebido el proyecto, pues el empleador simplemente va a estar obligado a otorgar esas dos licencias, ¿no? Sin poder considerar sus necesidades empresariales. La ley dice, doctora, que la empresa está en la obligación, digamos, de respetar estas licencias. Correcto. Sí. Incluso una fil tiene la potestad, según la norma, de verificar que esto se cumpla. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el debate. Necesariamente tiene que haber, por supuesto, una mirada técnica y bastante realista de lo que se está aprobando en el Congreso de la República. También ver lo positivo y también lo negativo que podría ocasionar esta iniciativa del Congreso de la República. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Sandra Larroza, abogada laboralista, estuvo con nosotros. Señores, hacemos una pausa y volvemos con más.